En primer lugar, vamos a empezar por el principio. Si queremos comprarnos un NAS, lo primero que tendremos que hacer es elegir el modelo que más se adecua a nuestras necesidades. Entonces voy a intentar explicar unas guías básicas que os pueden ayudar a elegir un NAS. ¿Qué marca y modelo a elegir? Hay muchas marcas. CUNAP, SINOLOGY, Búfalo, DINALINK... Hay muchas marcas en el mercado. Para mí las mejores son CUNAP y SINOLOGY. Son muy parecidas. Básicamente las dos o todos estos NAS en su corazón late un Linux. Es un Linux tuneado de tal manera que tenga una interfaz que sea agradable y fácil de utilizar. Para los que no son muy expertos en informática, pues que sea fácil de manejar. Voy a centrarme más en CUNAP y en SINOLOGY porque para mí, como ya he dicho, son las mejores. Y son muy, muy parecidas. Veamos en primer lugar qué haríamos para decidirnos por una de las dos marcas. Pues lo primero que haríamos sería ir a su página web, tanto de CUNAP como de SINOLOGY. Esta es la de CUNAP. Y para saber cómo es la interfaz gráfica, las dos marcas tienen un NAS configurado de tal manera que podemos acceder a él y ver cómo es esa interfaz. Entonces, pinchamos aquí y aquí nos salen estos tres servidores. El más rápido es el americano. Entonces pincharemos aquí en USA y como podemos ver, el nombre de cuenta es CUNAP y la contraseña también CUNAP. Entonces le damos a USA. Ya ha cargado. Esto le decimos que no. Entonces, como vemos, aquí tenemos lo que veríamos si tuviéramos instalado en nuestra casa un CUNAP. Aquí tendríamos el panel de control, donde podemos configurar los discos duros, la red, bueno, un montón de opciones. Aquí tendríamos el servidor de fotografía, el servidor de música, el servidor de vídeo, el gestor de descargas. Aquí tendríamos el gestor de ficheros, bueno, y la replicación remota, cómo acceder desde el exterior, para manejar cámaras, el instalador de aplicaciones. Bueno, esto es cuestión de que vosotros lo veáis y así podréis ver cómo es la interfaz de CUNAP. Bueno, aquí tendríamos cómo está el estado de nuestro NAS, de temperatura, de cómo está el disco duro, de cómo de carga hasta la red, bueno, un monitor de sistema. En Synology tendríamos lo mismo. Esta es la página web de Synology y el sistema operativo de Synology se llama DSM. También van por la versión 4. Entonces, lo mismo, le daríamos a LiveDemo y aquí, como podemos ver, la cuenta es admin y la contraseña Synology. Pues le damos a LiveDemo. Ya está aquí, cerramos esto. Y lo mismo. Aquí tendríamos, igual que en el otro, el sistema de nuestro NAS, de temperatura, de red, de todo. Y aquí, el panel de control, donde, pues lo mismo, tendríamos para configurar nuestro sistema. Como veis, pues es muy parecido al otro, de distinta manera, pero básicamente muy parecido y que podemos hacer lo mismo. Podéis mirar uno, podéis mirar el otro y a ver cuál os gusta más y cuál os convence más. Una vez que hemos elegido ya nuestra marca, ya bien sea Synology, sea QNAP o cualquier otra, ahora nos surge la duda, ¿qué tipo de procesador utiliza? Tenemos procesadores ARM e Intel. ARM serían los procesadores que utilizan los tablets y los dispositivos móviles como nuestros teléfonos. E Intel serían los procesadores que utilizan nuestros ordenadores, bien sean con Windows o sean con Mac. Son los procesadores que han existido toda vida. Son mucho más potentes que los ARM, pero no siempre son necesarios para nuestras necesidades. Vamos a verlo. Aquí tenemos los procesadores de QNAP para los NAS domésticos. Como podemos ver, aquí tenemos los Marvel. Marvel es una arquitectura ARM a distintas frecuencias de velocidad y los Intel Atom Dual Core. Como vemos, los Dual Core tienen mayor cantidad de memoria RAM, un giga frente a los 256 o 512 que tienen los ARM. Esto es debido porque básicamente los procesadores Dual Core solo valen para transcodificar vídeo. Es decir, para el uso normal de un servidor FTP o para oír música desde un dispositivo móvil para descargar nuestras películas. Da igual tener un procesador u otro. Sin embargo, si queremos ver una película y ese dispositivo móvil no admite el formato en el que tenemos nuestra película en el NAS, nos hará falta codificarla. Entonces, los procesadores Intel son capaces de codificar mientras se está reproduciendo la película. De tal manera que podemos ver una película en un formato compatible con nuestro dispositivo, aunque esa película no esté en ese formato en nuestro NAS. Para el resto de las cosas, como ya he dicho, funciona exactamente igual un ARM que un Dual Core. No es que funcionen igual, pero no nos hace falta tanta potencia. Entonces, por eso veis que se puede ampliar la cantidad de RAM de los procesadores Intel, porque para codificar hace falta bastante RAM. Y otra cosa que podemos ver en los procesadores Intel es que tienen salida HDMI. Es decir, podemos coger estos NAS y directamente pincharlos a nuestra televisión y pasar la imagen de nuestro NAS a nuestra televisión y que nos haga de reproductor. Y luego, en función del precio y de lo que nos queramos gastar, pues como podemos ver aquí, los hay con USB 2.0, 3.0, con SATA... Eso ya dependerá de lo que nos queramos gastar. Bueno, una vez que tenemos ya elegido el tipo de procesador que queremos, ahora viene otra pregunta, y es el número de discos de nuestro NAS. Aquí tenemos un QNAP de dos bahías y de cuatro bahías. Se le dice bahías a la cantidad de discos duros que pueden alojar. El de la izquierda, como vemos, puede alojar dos discos duros. El de la derecha puede alojar cuatro discos duros. Aquí tenemos un modelo que puede alojar seis discos duros. Y la parte trasera de un QNAP que, como podemos ver, tiene salida HDMI y luego USB 2.0, USB 3.0, la conexión de red... Bueno, todas las cosas que suele llevar un NAS por detrás. Y lo mismo tenemos en Synology. Aquí tenemos uno de cuatro bahías a la izquierda y abajo uno de ocho bahías. Los hay de muchas bahías. ¿Para qué queremos tantos discos duros? Pues eso irá en función de la disposición de los discos duros como los queramos colocar. Aunque no me voy a profundizar ahora en este tema porque lo dejo para otro tutorial, básicamente podemos configurarlos en raíz 0 y raíz 1. Hay muchas más raíz, como raíz 5, raíz 10... Bueno, hay muchas. Pero básicamente es por lo siguiente. Raíz 0 quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un NAS con capacidad para dos discos, esos dos discos serán independientes. Es decir, si tenemos un NAS con dos discos de dos teras, tendremos dos teras más dos teras, cuatro teras. Y la capacidad total será de cuatro teras. Pero si lo ponemos en raíz 1, lo que ocurre es que todos los datos del disco 1 se replican en espejo al segundo disco. Por lo cual, si tenemos dos discos de dos teras, realmente solo tenemos capacidad de dos teras. Porque el segundo disco lo único que hace es una copia del primero. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja que tiene es que si el disco se nos estropease, el NAS nos avisaría y nunca perderíamos los datos, porque tendríamos los datos copiados en un segundo disco. Mientras que en el primer caso, si se nos estropea uno de los dos discos, esos datos se pierden. Se pierden porque no los hemos copiado en ninguna otra parte. Y tendremos que hacer copia de seguridad por nuestra cuenta en discos duros externos o como sea. Por eso es importante elegir si queremos un NAS con capacidad para dos discos duros, para cuatro, para seis, para ocho, porque cuanta mayor sea la cantidad de discos que le podamos colocar, mayores opciones tendremos de hacer raíz 0, raíz 1, raíz 5, raíz 10. Entonces tendremos una mayor versatilidad. Evidentemente, cuanto mayor sea la cantidad de discos que le podamos colocar, más caro será nuestro dispositivo. Y además, también tenemos que mirar que no todos NAS admiten discos de la misma capacidad. Hay NAS que admiten discos de dos teras. Hay otros que admiten de tres teras. Y eso también nos variará el precio. Entonces, esta es otra opción muy importante a la hora de tener en cuenta. Básicamente es lo único que tenemos que tener en cuenta. El tipo de procesador y la cantidad de discos que queramos colocar. Yo, personalmente, os diría que si pudierais, optaréis por un NAS de cuatro discos o más. Porque un NAS de dos discos se os va a quedar pequeño. Evidentemente, cada cual tiene la economía que tiene y llega hasta donde puede llegar. Pero bueno, eso ya cada uno ya es libre de comprar lo que quiera y de ver lo que tiene. Y luego, por último, todos estos NAS son muy silenciosos. Pero los hay más silenciosos y menos. No es lo mismo colocar el NAS debajo de la televisión o al lado de la televisión en el comedor que en una habitación en una esquina. Entonces, si va a estar en el salón, nos interesará que sea bastante silencioso. Para que no nos moleste cuando estemos viendo la televisión o cuando estemos en el salón. Si está en otra habitación, evidentemente, cuanto más silencioso sea mejor, pero ya no será una prioridad. Entonces, yo creo que con esto ya tenéis todo para poder elegir el NAS que queráis. Como repito, básicamente, lo que os hace falta saber es el tipo de procesador y la cantidad de discos. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, adiós.